Déjate llevar por el amor y la pasión Siente la emoción y olvídate de la razón Déjate llevar por el amor y la pasión Siente la emoción y olvídate de la razón Déjate llevar por el amor y la pasión Siente la emoción y olvídate de la razón Baby evame contigo, contigo Puerto Rico Que nos dé solecito, mi chico muy rico Concentrados en la arena, mirando hacia la luna Con un mojito de Puerto Rico, muy rico Baby evame contigo, 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 contigo Baby evame contigo, contigo, contigo Vamos chicas, ay mis amigas me tienen mucha ididia Porque soy sierra, siempre la más guapa Y es que cuando salen de fiesta conmigo Se vi acercan los boleros de Puerto Rico Déjate llevar por el amor y la pasión Siente la emoción y olvídate de la razón Un, dos, tres, era gay Baby evame contigo, contigo Puerto Rico Que nos dé solecito, mi chico muy rico Concentrados en la arena, mirando hacia la luna Con un mojito de Puerto Rico, muy rico Baby evame contigo, 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 contigo Baby evame contigo Suscríbete a la luna, mirando hacia la luna Suba la mano y suerte, y la derecha y canta la luna Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baby evame contigo